Padre Celestial, quédate con nosotros a lo largo de esta recarga de energía del mediodía. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor Francisco Aro traduciendo para el pastor Andrew Enríquez en este lunes 4 de septiembre. Bienvenido uno. Bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Bueno amigos, entremos directo en esto. Y sí hermanos, tenemos una presentación especial. Amén a eso. Y amigos, yo creo que el Señor está intentando despertar y animar a su pueblo profeso. Para que puedan recibir conversión y seguir adelante en la obra de evangelismo efectivo y agresivo. Y como pueden ver en la alineación, amigos. Se nos dice que los medios de comunicación e incluso Netflix están señalando, están apuntando a los adventistas del séptimo día nuevamente. Vamos a estar abordando de eso. Y lo están haciendo en el contexto de la salud y la sanación y la dieta. Hermanos, hay un movimiento ahora que está diciendo, están diciendo, estos son los pasos que debes tomar para vivir hasta los 100 años. Y hermanos, yo quiero centrarme, no simplemente vivir hasta 100 años. Sino en vivir por la eternidad. Eso es lo que yo quiero concentrarme, amigos. Y muy bien, por supuesto. Voy a estar hablando la crisis de salud y la crucis de adoración. ¿Cómo estas cosas aplican al pueblo de Dios en estos últimos días? Y luego más adelante voy a estar hablando sobre las 10 vírgenes nuevamente. Hermanos, esta serie ha sido bastante larga. Pero ha sido una bendición para mí. Ha sido una bendición para ti, esta gran pregunta. Y por supuesto, me voy a centrar en la conexión, los paralelos entre María Magdalena y Elena White. Y por supuesto, las grandes sorpresas que sucederán en estos últimos días. Entremos en esto, mis amigos. Aquí tienes a la izquierda de tu pantalla a Dan Buettner. Y a su derecha tenemos al presidente adventista. Que lleva el nombre de G. Alexander Bryant. Bueno, amigos, se nos dice. En el libro de Mateo 24, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Señales que procederán a la segunda venida de Jesús. Habla de pestilencias. Eso significa que Dios va a tener sus remedios proclamados. Dios va a tener sus remedios proclamados en las ciudades de nuestra nación. Y una poderosa declaración llega a nosotros de testimonio en volumen 9. Página 169. Es el objetivo del Señor, el propósito del Señor, sus métodos de curación. Sí. El método del Señor para sanar sin drogas. Y dice que deben de llevarse adelante a todas las ciudades prominentes, a todas las ciudades prominentes de nuestra tierra. Esta es nuestra misión. Y amigos, en el versículo número 14 de Mateo 24. Habla claramente de este evangelio que debe de ser presentado a todo el mundo entero. Debe de ser presentado al mundo entero como testigo. Y luego vendrá el segundo advenimiento de Jesucristo. Y el versículo número 9 habla de los procesamientos y persecuciones que el pueblo de Dios va a encontrar. Y de repente en el versículo número 15, Dios dice, estudien el libro de Daniel. Sí, ok, muy bien. Cuando nos enfocamos en el primer capítulo de Daniel, ¿cuál es el poder que se nos trae a vista? Se nos trae a vista el poder de Babilonia. Dice que está superando a Jerusalén, superando a Judea, superando al propio opuesto de Dios. Y también está guiando a esos jóvenes y a esos padres al cautiverio babilónico. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje que se encuentra en el Evangelio Eterno, el Evangelio del Reino. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6, y número versículo 8, se nos dice que Babilonia está cayendo, está cayendo. Esa gran ciudad. Y el capítulo 18 de Apocalipsis, nuevamente menciona, en el versículo número 2, al versículo número 4, dice Babilonia está cayendo, está cayendo. Dice, sal de ella, mi pueblo. Ahí es donde estamos, mis amigos. Se nos dice Babilonia, el papado. Sí, el poder papal. Eso es Babilonia en los últimos días, mis amigos. Ese es nuestro mensaje. Se nos dice, estudia en el libro de Daniel. Y hermanos y hermanas, ¿qué es lo que el papado Babilonia está supervisando? Sí, ¿qué es lo que está promulgando? ¿Y qué es lo que está vendiendo a todas las naciones? Sus cosas. La Biblia lo llama hechicerías. Sí, la farmacoya. Sí, eso es, amigos, la hechicería de Babilonia. ¿Tiene sentido? Así es que ahora aquí viene el gran enfrentamiento. La manera de sanar de Dios. Y también la manera de sanar del hombre. Y mis amigos, yo creo que Dios está acomodando todo en su lugar. para poder traer a su pueblo a la prominencia. Así que muchos de nosotros que hemos estado durmiendo, yo les ruego en este momento despierta antes de que sea demasiado tarde. Miren esto. Volumen 5 de los testimonios. Página 546 dice. ¿Qué es lo que dice? Dice, nuestro pueblo ha sido considerado como personas insignificantes para ser dignas de atención. Sigue diciendo, pero vendrá un cambio. ¿Un qué, amigos? Dice, un cambio vendrá. Dice, el mundo cristiano ahora está haciendo movimientos que necesariamente traerá a la gente que guarde los mandamientos de Dios a la prominencia, al frente, a la atención de todos. Y me pregunto cómo. Me pregunto cómo se hará esto en los últimos días. Ahora, vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 4. Y el versículo número 9 dice. ¿Qué es lo que dice? Dice, hacemos espectáculos para el mundo. Dice, hacemos espectáculos para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Sí, espectáculos, queriendo decir un teatro, un drama. Sí, todos los ojos van a estar puestos sobre nosotros. Es lo que dice la Biblia. Estoy listo para este tiempo, es la pregunta. ¿Estás tú listo para este tiempo? Debe de ser la pregunta. Ok, amigos. Dice aquí, se están poniendo en marcha movimientos para esclavizar las conciencias de aquellos que serían leales a Dios. Dice aquí, cada alma será aprobada. Dice, dice, ¿alcaso los padres están listos? ¿Alcaso los niños están listos? Esa es la gran pregunta. Bueno, amigos. Ya que Cristo dice que debemos de estudiar el libro de Daniel. Bueno, cuando vemos a Babilonia en el capítulo 1 de Daniel. ¿Cuál fue esa gran prueba? ¿Qué asunto trajo a los cuatro hebreos, por cierto? Daniel, Hananaya, Mishael, Azarías y Azariah a la prominencia. Hermanos, la Babilonia de ese día es a lo que nosotros llamaríamos en este día Estados Unidos de América. La superpotencia mundial. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el problema? La salud. La curación. La dieta. Ese era el problema. Aquí están mis amigos. Daniel, capítulo 1. Sí. Está claro, ¿correcto? Y el versículo número 8 hasta el versículo número 20. Dieta y salud. Eso es, mis amigos. Quédense con su cerdo. Quédense con su pollo, sus alimentos de carne. Danos verduras, agua. Danos una dieta vegetariana basada en plantas. Queremos esa dieta. Eso fue lo que los trajo a la prominencia. Este es mi punto. No se lo pierdan, amigos. La mayoría, por cierto, la nación judía era conocida por su peculiar dieta basada en plantas. Pero cuando cayeron en el cautiverio cuando llegó Babilonia, ¿qué es lo que pasó? Hermanos, la mayoría de los padres y los jóvenes rechazaron, denunciaron la dieta basada en plantas de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Y aceptaron la dieta de Babilonia. Ellos aceptaron los protocolos de salud de Babilonia. Ese es el punto. Y hermanos, solo cuatro se mantuvieron firmes. ¿Y qué dice el compositor? Dice, atrévete a ser un Daniel. Atrévete a pararte solo de pie. Atrévete a tener un propósito firme. Dice, y atrévete a hacerlo saber. Y luego, después del capítulo uno de Daniel, Dios exaltó, no solo a esos cuatro hebreos, sino que Dios mostró al mundo, su pueblo, mostró al mundo que su pueblo tenía la mejor dieta. Sí, la comparación de la dieta de Babilonia con la dieta del pueblo de Dios. Hermanos, la mejor dieta, la más mejor. ¿Y qué es lo que Dios está tratando de hacer en pleno 2023? Yo te diré, quiere magnificar su ley. Incluso las leyes de salud. Y se nos dice en un libro llamado Consejos sobre Dietos y Alimentos, página 17. Se nos dice ciertamente y seguramente un pecado. Violar las leyes de nuestro ser. Al igual, es pecado descartar y quebrantar los diez mandamientos de Dios. Es lo mismo, dice aquí, cualquier de las dos es violar las leyes de Dios. ¿Entendiste lo que dijo la profeta? Hermanos, las leyes de nuestro ser, las leyes de salud, son tan sagradas como la ley moral, los diez mandamientos. Hermanos, violar una es violar la ley moral. Sí, romper una es como romper otra. Está potente eso. Muy bien. Ahora verás, desde la crisis de salud que trajo a los cuatro hebreos a la prominencia, hasta una crisis de adoración que los llevó a la prominencia. capítulo tres de Daniel. ¿Qué es lo que vemos ahí? La ley, la ley civil real, queriéndolos obligar a que adoren falsamente o ser arrojados en el horno de fuego. Todos esos judíos se inclinaron porque fallaron en el punto de la salud. Nuevamente les pregunto, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer? Llamados, yo creo que Dios nuevamente permitió que Dan Buettner se hiciera público, saliera en público. Y esta vez, Dan Buettner, quien hizo las zonas azules, Okinawa y Cerdeña en Italia y también Okinawa en Japón y también cuando investigó Loma Linda en los Estados Unidos de América. Hermano, esas eran áreas donde las personas vivían por más tiempo. Hermanos, esto salió, salió yo creo en la década de 1990. Yo cubrí eso en ese entonces. Sí, cuando salió en la revista National Geographic, Dan Buettner, también nació en el canal ABC y ahora en el 2023, hermanos. Ahora van a lanzar una serie de Netflix para exaltar a los adventistas del séptimo día. Sus dos pilares principales que conducen a la longevidad, ¿qué es eso? Salud, que es una dieta basada en plantas y también la adoración. Hermanos, la adoración en el séptimo día, el sábado de Dios. Sí, descansar el séptimo día sábado, que es comúnmente llamado el sábado. En otras palabras, cuando el pueblo profeso de Dios está dormido y se niegan a llevar adelante el brazo derecho del evangelio eterno, el mensaje del tercer ángel. Dios va, por así decirlo, tomar las reinas en sus propias manos y llevarnos a la prominencia. ¿Listos o no? ¿Recuerdan los discípulos en Getsenamí? ¿Listos o no? ¿Despierta, Pedro? ¿Listo o no? Está durmiendo. ¿Despierta, Santiago? ¿Listo o no? Está durmiendo. ¿Despierta, Juan? ¿Listo o no? Ok, amigos, aquí está. ¿Por qué las zonas azules alrededor del mundo pueden contener el secreto para una larga vida? Esto fue Augusto 30, recién salido de la prensa de noticias, mis amigos. Eso es, y fíjense, palabras rojas a la derecha de tu pantalla. Aquí menciona la única razón por la que Loma Linda es la única zona azul de los Estados Unidos. Dice que está liderando a la nación en esperanza de vida. Dice la única, y hermanos, me pregunto, ¿al caso es que el Señor nos está exaltando para mostrarle al mundo no sólo la verdadera dieta bíblica, sino que Dios tiene una iglesia verdadera? ¿Recuerdas en Mateo 4? Mateo 23, al versículo 25. Dice que Cristo anduvo enseñando, predicando y sanando. Y hermanos, fue su obra de sanidad la que atrajo a las personas de todas las diferentes regiones a venir a Él. Fue la curación de Cristo que preparó el escenario para Mateo 5, cuando Cristo habló las benaventuranzas. ¿Curación? Por eso es que se nos dice que en todo el ministerio terrenal de Cristo que hizo más sanaciones que predicaciones. Miren esto. Ahí está, mis amigos. Dice aquí, hermanos, Loma Linda, California. Es una de las zonas azules del mundo. Dice, la gente aquí vive 10 años más por medio de comer menos carne. Dice, y relajándoselos y relajando los sábados. Esto es septiembre 1, 2023. Dice, diste, esto es lo que hace a Loma Linda tan especial. Hermanos, somos un pueblo especial, un pueblo peculiar. Eso lo dice primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 9. Ahora miren esto, mis amigos. Dice, los residentes. Dice, los residentes de Loma Linda y también mencionaron que ellos guardan el séptimo día y que son de la fe adventista del séptimo día. Hermanos, es lo que dijo Dan Buechner y Dan Buechner le dijo al periódico de Los Ángeles. Chequen esta titular, dice, ¿Quieren vivir hasta los 100 años? Zonas azules. Dice aquí, el experto comparta lecciones de longevidad en una nueva serie de Netflix. Hermanos, no solo en Noticias ABC, o en National Geographic en aquel entonces, sino que también ahora estamos en Netflix. ¿Qué es lo que está intentando hacer Dios? Él nos está intentando traer a la prominencia. Despierta Pedro, despierta Santiago, despierta Juan. Despierta en Adventistas, alerta. Estamos a punto de ser llevados a la prominencia. Oh, sí, un pequeño número de personas que profesan la fe adventista. eso sería en comparación con la población de otras denominaciones en América. Hermanos, nuestro pueblo ha sido considerado como muy insignificante para ser digno de atención, dice la profeta, pero vendrá un cambio. Eso es, mis amigos. y también noten, dice aquí, Adventistas del séptimo día y los cristianos adventistas protestantes. ¿Y saben qué es triste, mis amigos? Nos están llamando protestantes, ¿correcto? Pero hermanos, sin embargo, si ellos vinieran, no todo, pero si ellos vinieran a muchas de nuestras iglesias locales, ellos se darán cuenta de que no hay protestantismo, que ya no hay protesta. Eso se darán cuenta de eso. En cuanto a muchos pastores, profesores, administradores, ancianos y evangelistas, en cuanto a ellos respecta, la protesta terminó. Si ellos vienen, no van a encontrar predicación en contra del papado. Ya no hay protesta. Ya no hay predicación contra el protestantismo apóstata. La protesta terminó. Ellos se darán cuenta de que ya no hay predicación contra la autoridad civil, visioteando la libertad de conciencia. Ya no hay protesta. Ellos se darán cuenta que no somos protestantes. Pero hermanos, esa fue la esencia del nacimiento y génesis de la reforma protestante. Hermanos, debemos de poner la conciencia por encima de la autoridad civil. Hermanos, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó durante el auge de la de esa crisis? Hermanos, los líderes de la iglesia adventista desde la conferencia general, todos hermanos, desde arriba hasta abajo, hasta las iglesias locales adventistas. Hermanos, ellos persuadiaron, obligaron a sus miembros a ceder sus conciencias. Hicieron que pusieran en segundo plano los principios de salud y tomaron la hechicería de Babilonia, que tomaron la hechicería de Babilonia, que tomaran el TUD de Babilonia, que tomaron el TUD de Babilonia, que tomaron el disque cura de Babilonia. Hermanos, la reforma protestante en sus ojos, ya se acabó, en los ojos de la conferencia general, ya se acabó, se acabó tu conciencia. ¿Acaso estoy mintiendo? ¿Acaso está mintiendo el pastor Enríquez? ¿Acaso está mintiendo alerta adventista? Claro que no. Por lo cual, ¿entiendes mi punto? Por lo cual, ahora están magnificando, exaltando a los adventistas, pero aún así, hermanos, si ellos vinieran a muchas de nuestras iglesias locales, ellos se darán cuenta de lo que realmente se está promoviendo por Jan Putner, por National Geographic, incluso por los medios de comunicación en Netflix, ellos se darán cuenta que difiere, que es algo diferente de lo que se ve y se experimenta dentro de muchas de las iglesias de adventistas locales. Este es mi punto. Hermanos, ¿al caso Dios solo ha encontrado cuatro en capítulo uno de Daniel? Hermanos, entonces la pregunta es ¿cuántos va a encontrar fieles en el dos mil veintitrés? Esa es la gran pregunta. Pero miren esto, mis amigos. Chequen el siguiente párrafo. Dice, los adventistas del séptimo día no beben alcohol, nicotina y la cafeína. Dice, el alcohol, nicotina y cafeína también están prohibidos a los seguidores de la religión. Hermanos, y por cierto, ¿puedo hacerte una pregunta? Hermanos, checa, si estos mismos historiadores profesionales de la salud, hermanos, si ellos asistieran a muchas de las iglesias adventistas locales que profesan la religión, al caso, cuando entren al vestíbulo de muchas iglesias adventistas locales, ¿qué es lo que encontrarían? ¿Qué es lo que encontrarían para el desayuno? Donas, a veces de Dunkin' Donuts y ¿qué más café? Carne, pollo, cerdo, camarón y también té con cafeína. Hemos cubierto esto aquí a saciedad. Es lo que promueven. Hermanos, y sin mencionar lo que comen en casa, lo que sirven en los disque potlucks en la iglesia. ¿Qué sirven ahora? Sirven carne. Ven mi punto, mis amigos. Hermanos, estamos en una crisis. Despierten. Hay que llamar el pecado por su nombre. Dice aquí, dice, para los adventistas del séptimo día, el sábado es sábado. Un día libre de trabajo y escuela. Dice, no es solo que adoramos el sábado. Dice, honramos ese día como un día de descanso. ¿Quién dice eso? Yo te diré, lo dice el presidente de la División Norteamérica Adventista, el señor Alex Bryan. Eso es justo ahí, amigos. Y luego él dice, dice, no participamos en actividades seculares. No trabajamos durante ese tiempo y buscamos que ese momento sea para rejuvenecirnos. Caso cerrado en esto. Cáptase el punto aquí, amigo. Y es por eso que yo creo que en el libro Evangelismo, en el libro Evangelismo, página 118, párrafo 1, se nos dice, se nos dice que llegará un momento que parecerá como si Dios estuviera tomando el mando, el control en sus propias manos. El contexto de esa declaración es porque la mayoría de sus profesos, líderes y predicadores y administradores y evangelistas están dormidos al volante. En ese contexto lo dice. Dios tomará el control. ¿Por qué? Porque no hay lanzamiento de evangelismo agresivo y efectivo. Amigos míos, nuevamente dice, nuestro pueblo ha sido considerado como muy insignificante para ser digno de atención. Dice, pero vendrá un cambio. Eventos de los últimos días. Página 209. Dice, dice, 209, dice, no parece posible ahora que tendremos que estar solos, pero si Dios ha hablado a través de mí, llegará ese tiempo en que seremos llevados ante concilios, ante miles, por el nombre de Cristo. Dice, cada punto de doctrina será cuestionado. Sí. Es por eso que ahora debemos estudiar para saber por qué creemos. Las doctrinas que conocemos, que abogamos, vamos a ser cuestionados. Hermanos, se van a aprobar leyes y la pregunta es, ¿te mantendrás firme por Dios o te inclinarás y aceptarás el protocolo de salud de Babilonia? Que viene siendo contrario a la palabra de Dios. También es contrario al día de adoración de Babilonia y también es contrario al principio de Dios. Ese día viene y por eso es que se nos dice en el libro Maranata, página 185, dice, dice, a medida que la agresión religiosa sufre las libertades de nuestra nación, aquellos que defienden la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Dice, por su propio bien mientras tengan oportunidad, deben volverse inteligentes, con respecto a la enfermedad, sus causas, la prevención y su cura. Dice, aquellos que hagan esto tendrán una sensación de trabajo en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque habrá muchos enfermos que necesitarán ayuda. Hermanos, no solo aquellos de nuestra propia fe, sino en gran medida de aquellos que no conocen la verdad. sí, hermanos, la reforma de salud. Miren la declaración aquí, mis amigos. Dice, dice, Cristo dedicó más tiempo a la curación que a la predicación. Eso es, amigos, ahí está, ahí está. Y el mensaje de salud de la Biblia, sí, las leyes de la salud, las leyes de la salud, dice aquí, representan el brazo derecho, la mano derecha, al mensaje de la verdad de los últimos tiempos de Dios. Eso es, el mensaje de salud. Dice aquí, un cuerpo sin manos no sirve para nada. Dice, dice, es tiempo de llevar adelante la doble obra. Médico, misionero, evangélico, el mensaje del tercer ángel, la doble obra. ¿Queda claro eso, mis amigos? Espíritu de profecía, está claro ese punto. Ok, muy bien, ahora permítanme ahora a continuar con esta declaración. La obra médico-misionera es una mano derecha del evangelio. Es lo que se dice aquí. ¿De qué hermanos del evangelio? Hermanos, cuando la gente se dé cuenta de que estamos correctos en los puntos de la salud, en los puntos de dieta, en los puntos de curación, ellos van a querer confiar en lo que tenemos que decir, en lo que se refiere a la verdad bíblica, en lo que se refiere a la adoración bíblica. Y si queda claro eso, escriban la palabra en el chat, en los comentarios. Alerta adventista. Hermano, este es el trabajo para este tiempo. Escuchen lo que Dios está diciendo aquí, amigos. Porque esto romperá prejuicios. Sí, el trabajo de la salud, el evangelio, esto romperá prejuicios y abrirá las puertas de los corazones, el mensaje pro salud. Eso es lo que se nos pide hacer en estos últimos días. Bueno, sigamos adelante. Amados, en este punto, yo quiero hablar nuevamente sobre estas diez vírgenes. Vamos a hablar del experiencio del evangelio. No solo para llevar a las personas a que viven más tiempo en la tierra, pero para que puedan vivir eternamente con Cristo. Listos para la segunda venida. Ahora, Mateo 25, amén. Versículo número uno dice, estas diez vírgenes tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Y la Biblia dice en el versículo seis que a medianoche hubo un grito que decía, he aquí, el novio viene. Sal a su encuentro, es lo que dice la Biblia. El clamor de medianoche. Ahora observen atentamente, amigos. Este clamor de medianoche comenzó en el verano de 1844. Agosto 12, para ser exacto. Sí, de 1844. Hasta el otoño de 1844. 22 de octubre para ser preciso, 1844, es lo que se nos dice. Y, ¿qué es lo que sucedió en ese entonces? Hermanos, hubo una gran decepción, un gran chasco. ¿Para quién? Para los creyentes adventistas. Y este es mi punto. Ustedes se dan cuenta. A medida que esos creyentes adventistas experimentaron un chasco, una decepción. El 22 de octubre de 1844, ellos esperaban que Cristo regresara como rey. Y, hermanos, los discípulos más cercanos de Cristo también se sintieron decepcionados en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que Cristo fuera coronado como rey. ellos fueron decepcionados. Y me gusta cómo el libro, El Gran Conflicto, página 351, lo suma, lo dice. Me gusta cómo resume los dos relatos. Dice, dice, la experiencia de los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino y el primer advenimiento de Cristo tuvo su contrapartida. En el experimento de los que proclamaron, dice, el mensaje del segundo advenimiento. Dice, dice, los discípulos salieron predicando, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Por lo cual, dice, entonces Miller y sus asociados proclamaron que el periodo profético más largo y el último trae consigo la Biblia estaba a punto de expirar. Dice, el juicio estaba cerca. el Reino Eterno iba a ser introducido. Hermanos, justo cuando los discípulos buscaban que Cristo erigiera el Reino Terrenal. Y entonces se citan varias escrituras. Ahora, vamos al siguiente paráfo. Dice, dice, los primeros discípulos, dice, como los primeros discípulos, William Miller y sus asociados, ellos mismos no comprendieron completamente la importancia del mensaje que llevaban. Dice, errores que habían estado establecidos durante mucho tiempo en la iglesia les impidió a llegar a una interpretación correcta de un punto importante de la profecía. Por lo tanto, aunque proclamen el mensaje que Dios les había encomendado para ser dado al mundo, debido a una mala comprensión de su significado, dice, sufrieron disilusión. Hermanos, no puedes rechazar la iglesia adventista porque hubo una disilusión con los creyentes adventistas en 1844. Porque si haces eso, también tienes que rechazar la iglesia cristiana. sí, la iglesia apostólica a Cristo y la iglesia de los discípulos de Cristo porque ellos también sufrieron una gran disilusión. Escucha ahora, el clamor de medianoche tiene un segundo y último y tiene un segundo y aplicación de los últimos días. Hermanos, la primera vez que encontramos el clamor de medianoche está conectado con las plagas. Éxodo capítulo 11, versículo 1 y el versículo 4. Y hermanos, ¿cuál gran evento trae las últimas siete últimas plagas en los últimos días? Es la marca de la bestia. Hermanos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, versículo 10, capítulo 5, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, versículo 2. Hermanos, y luego el versículo 17. ¿Qué es lo que dirá Cristo? Cristo dirá, se acabó, por lo cual, en otras palabras, la puerta está cerrada. Sí, amigos. ¿Qué? La puerta está cerrada. Eso es. Eso es. Dos declaraciones. La puerta está cerrada. La marca de la bestia, la crisis de la marca de la bestia. Ahora, amados, echemos un vistazo a Mateo 25, el versículo 6. Dice, y a medianoche se hizo un grito que decía, he aquí, el novio viene, salida a su encuentro. Ahora, versículo 7, dice, todas esas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, una pregunta, ¿quién despertó a las vírgenes? ¿Quién las despertó? Ya que todas esas vírgenes representan el pueblo profeso de Dios. Venga de ahí, háblenme. Están en vivo, háblenme. Esto señala a los ángeles quien los despertó. Y nuevamente, los voy a señalar, los voy a indicar. Miren, agosto 14, recarga de energía del mediodía. Y muy bien, también basada en la fecha de hoy, regrese la semana pasada, jueves y la semana pasada, el miércoles. Estudiamos que los ángeles fue quien los levantó. ¿Puedo hacerles una pregunta ahora? ¿Quién fue quien despertó a Lot en la noche? ¿Quién le dijo que Dios iba a destruir a Sodoma y también a Gomorra? ¿Quién le dijo sal? ¿Quién? Hermanos, la Biblia nos dice que fueron dos ángeles. Capítulo 18 de Génesis. Capítulo 19 de Génesis. Dos ángeles. Ahora, amigos, miren esto. Ahora, en este momento, me voy a centrar en María Magdalena. Sí. Sí, a la derecha de tu pantalla. Ahora, María Magdalena. Hermanos, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Quién despertó a los discípulos? Ellos estaban durmiendo, como si fuera así decirlo. Después de la cruz, decepcionados, tenían miedo, escondiéndose. Ellos no sabían por qué había una gran decepción. Y hermanos, ¿quién nos despertó? Bueno, amigos, vamos con la cadena de mando. fue primero María Magdalena. Pero, ¿quién despertó a María Magdalena? Dos ángeles. Poderosa conexión. ¿Amén, amigos? ¿La ven? Hermanos, a Lot lo despertaron dos ángeles. Sí. Y a través de él, él despertó a su familia. Ahora, miren conmigo Juan capítulo 20. La Biblia nos dice, mis amigos, en el versículo número 1 de Juan 20. Dice, el primer día de la semana vino María Magdalena temprano, cuando aún estaba oscuro, y ella llegó al sepulcro. Ahora, miren, por supuesto, la piedra fue quitada y el versículo número 10 ahora dice, que entonces los discípulos se fueron nuevamente a su propia casa. Pero María se quedó afuera en el sepulcro llorando. Y mientras ella lloraba, ella se agachó y miró adentro del sepulcro. Versículo 12. Dice la Biblia que vio dos ángeles, subrayen eso. Dice que estaban vestidos de blanco y uno en la cabeza, etcétera, dice. Ahora, versículo 13 dice, y los ángeles le dijeron a ella, mujer, ¿por qué lloras? Y ahora ella respondió, se han llevado a mi señor. ¿Dónde lo habíais puesto? Ahora, versículo 14. Y cuando ella había dicho eso, dice la Biblia, dice, ella se volvió. Ahora, fíjense en versículo 14. Dice que ella se volvió y vio a Jesús parado de pie y no sabía que era el Cristo. Y hermanos, ¿qué escena? Hermanos, en el tiempo de Lot, dos ángeles y Cristo. Primer advenimiento, dos ángeles y Cristo. Miren esto. Versículo 15. Dice, Cristo le dijo a ella, mujer, ¿por qué lloras? Y ella supuso que él simplemente era un jardinero, dice la Biblia. Dice que ella le preguntó, ¿dónde lo dejaste? Y ahora, versículo 16, dice, María. Y una vez que ella escuchó la voz, dice que ella se volvió. Dio la vuelta y que dijo, Rabonai, maestro. Hermanos, se imaginan que ahora está con alegría, sí, eufórica, a punto de abrazarlo. Pero le dijo, Cristo, no me toques. Todavía no he ascendido a mi padre. Mira ahora. Dice, dice, que Cristo dijo, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre, su padre, mi Dios y su Dios. Ahora, versículo número 16, dice, y luego María Magdalena vino y le dijo a los discípulos que había visto el Señor. y que él le habló estas palabras a ella. Y el versículo 19, dice, el mismo día del anochecer, 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 el primer día de la semana, dice, las puertas se cerraron y los discípulos estaban reunidos por el temor. Y fue María quien los levantó. Amén. ¿Está claro ese punto, mis amigos? Y también noten, fíjense, que fueron los dos ángeles los que despertaron a María. Eso es, el clamor de medianoche. Pero ahora, fíjense, donde encontramos salida a su encuentro. Verán, amigos, en el clamor de medianoche hay una palabra clave. y si lees la Biblia demasiado rápido, te perderás la palabra clave. Mira Mateo número 28, Mateo 28 y el versículo número 7, miren cuidadosamente, dice, dice, cuando Cristo apareció con los dos ángeles a María, Cristo le dio a María algunas palabras claves, sí, unas contraseñas de palabra. Miren ahora el versículo 7, dice, ve rápido y dile a los discípulos que Cristo ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verás. He aquí, yo te lo he dicho, amados, María, María Magdalena, no estaban en el Getsemaní. Y fue en el Getsemaní que Cristo le dijo a los once discípulos, esta noche el pastor será herido. Ustedes ovejas se dispersarán, pero yo me levantaré el tercer día y ustedes me encontrarán en Galilea. Imaginen ahora cuando María vino con esas palabras. Está en Galilea. Vayan a su encuentro. ¿Lo ven ahora? Ellos escucharon la palabra clave. Recibieron las credenciales divinas. Ahora podían iniciar sesión. Ahora podían salir, ingresar, iniciar sesión. Ahora, Mateo 26, versículo 32, dice, pero después de que resucite iré delante de ti a Galilea. Ahora, Mateo 28, hermanos, ¿salieron? Salieron, eso es. Pregunta, ¿salieron a su encuentro? Ahora, versículo 16 de Mateo 28, dice, luego los once discípulos se fueron a Galilea. ¿Lo ven, mis amigos? Dice, a una montaña. Dice, donde Jesús los había designado. Hermanos, el clamor de medianoche. Eso es. Salí tú a su encuentro. Y ellos salieron a su encuentro. Oh, sí, hermanos. Muy poderosa la aplicación bíblica, conexión bíblica. Hermanos, ¿se dan cuenta? Como la Biblia está escrita, conectando estos puntos, yo quiero compartir contigo una evidencia simple que confirma que la iglesia adventista es en realidad la iglesia bíblica verdadera de Dios. Una conexión simple. ¿Se dan cuenta? ¿Quién fue una mujer, María Magdalena, quien primero recibió el mensaje después del chasco y de ella a los discípulos? Ahora, fíjense, de Cristo a los ángeles a una mujer, María. Y hermanos, de María a los discípulos y de los discípulos ahora, ellos deberían de ir a predicar al mundo. Ahora, Mateo 28, miro ahora. Hermanos, acabo de leer versículo 16. Ahora, el versículo 17 dice que Cristo aparece. Versículo 18, Cristo dice, dice, todo poder se me es dado. Ahora, versículo 19, dice, ve tú, sal pues, enseña todas las naciones. ¿Lo ves ahora? Dice, predica el evangelio bautizando a la gente. ¿Lo ves? Ahora, avanza rápido, adelántate. Ese fue el primer adivinamiento. Ahora, vamos a adelantarnos. Y llegamos a octubre 22 de 1844. El gran chasco. Fíjense ahora. ¿A quién usó Cristo? ¿Lo ves ahora, amigos? De Cristo. Su ángel de profecía. Hasta Elena White. ¿Y de Elena White? ¿A quién? A los predicadores fieles. Quienes estaban decepcionados, desanimados. Después de octubre 27, 1844. Mis amigos. Si ese es un clavo en su ataúd, yo quiero que todos impriman esas palabras. Clavo en un ataúd, sellando la verdad. Esa es la orden de Dios. Ahora, miren conmigo en Marco capítulo 16. Perdón, Marco capítulo 15. Miren con atención, amigos, al versículo número 9 de Marcos 16, 1, 6. Versículo 9. Ahora cuando Jesús resucitó temprano el primer día de la semana. Él apareció primero a María Magdalena. ¿A quién primero? Eso es, conexión, llamados. ¿Quién primero recibió esa visión? En cuanto el chasco de octubre 27, 1844. Yo te diré, fue Elena White. Eso es, amigos. Claro, si es que lo quieres ver. el orden de Dios en el ministerio. Pero fíjense, Dios no usó a María Magdalena para tomar la delantera, no. De la mujer al hombre. Los discípulos, quien ahora se convirtieron en los apóstoles, aquellos que fueron enviados. Hermanos, Ellen White fue la inspirada predicadora del Señor. Ahora, a los predicadores, vengan, vamos a volver a estudiar. Aquí está la verdad bíblica. Ahora vayan y profeticen nuevamente. A pesar de que ella fue parte de ese movimiento, ayudando a difundir el mensaje. Junto con su esposo, Jaime White y por supuesto otros. El orden del ministerio de Dios. Poderoso, ¿correcto, amigos? Sí, sí, yo sé. Es la palabra de Dios. Ahora, miren el versículo 11 de Marcos capítulo 16. Hermanos, se nos dice, cuando ellos vinieron, ellos no creían porque Cristo apareció en otra forma. Pero ahora en el versículo 14, ¿qué es lo que pasó? Cristo aparece ahora y comienza a actualizar los debido a su incredulidad, dureza de corazón. Y el versículo 15 dice, vete a todo el mundo. Él no le dijo eso a María Magdalena. ¿Pero a quién? A los 11 discípulos. Y luego Matías se unió a los 12 discípulos. Ahora, en este punto, quiero que todos se enfoquen como si nunca se han enfocado antes. Ya que María Magdalena fue la primera en recibir el mensaje del fuerte clamor en principio. Veamos cuál fue su experiencia para que podamos entender qué experiencia debemos tener y debemos de tener para que Dios pueda usarnos ahora, para que Dios pueda usarnos cuando el clamor de medianoche se repita. Cuando se impone la marca de la bestia. ¿Estoy haciendo sentido aquí, amigos? Hermanos, ¿cuál fue su experiencia de ella? La experiencia de María Magdalena. Vamos, amigos, avancemos. Ahora, número uno fue simplemente porque María Magdalena se convirtió completamente. Anótenlo. Ella se convirtió. Y dice que de María Jesús se echó fuera e expulsó a siete demonios. Marcos capítulo 16. Ahora vamos a entender por qué ella fue primero. Ahora Marcos capítulo 16 y el versículo número uno. Ahora, cuando Jesús se suscitó temprano el primer día de la semana, él apareció primero a María Magdalena. ¿Fuera de quién? ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia? Fuera de quién ella echó siete demonios. Amados, yo creo que necesitas escuchar esto. Hermanos, en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 568, voy a leer esto aquí porque quiero que vayas a buscar el libro por ti mismo y lo leas. Quiero que leas el página 568, párrafo 2 y aquí dice, dice, Jesús conoce las circunstancias de cada alma. María fue la primera en la tumba después de la resurrección de Cristo y fue María quien proclamó primero escucha, escucha, dice, ante los ojos humanos su caso parecía desesperado, pero Cristo vio en María capacidad para el bien. Él vio los mejores rasgos de su personaje. Pausa ahí. Hermano, ¿te das cuenta? que justo momentos antes de la cruz, ¿qué tan profundo miraron los discípulos de Cristo a María? La miraron como una mujer libertina. Ahora, Simón, el leproso, le dijo a Cristo, no puedes tú ser el Mesías. si tú verdaderamente eres el Mesías, no permitirías que esa mujer te toque. ¿Ves mi punto? Momentos antes de la crisis, así es como ella fue vista, pero momentos después de la crisis, ¿quién fue la primera en la tumba? Qué sorpresa, mis amigos. Escuchen, escuchen, dice, y hermanos, eso debería alentarlos y eso debe humillarnos. Tengan cuidado como miras a otros. Escuchen, el plan de redención ha revestido a la humanidad de grandes posibilidades y en María estas posibilidades debían realizarse y por la gracia de Dios ella se hizo una partícipe de la naturaleza divina de Cristo. la que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios fue traída muy cerca del Salvador en comunión y ministerio. Dice, fue María quien se sentó a sus pies, fue María quien aprendió de él. Oh, mis amigos, fue María quien proclamó por primera vez un salvador resucitado. Lecciones de Cristo, este libro. Página 71. Último párrafo. Esto te va a sorprender. Dice, sorpresas en el cielo. Dice, a menudo consideramos sujetos sin esperanza. Aquellos mismos a quienes Cristo ha unido a sí mismo. Si trataremos con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez extinguiría su última esperanza. Dice, muchos que se creen cristianos, finalmente se encontrarán necesitados en la balanza. Muchos estarán en el cielo, dice, muchos en el cielo, muchos estarán en el cielo. Quien suponían sus vecinos nunca entrarían ahí. El hombre juzga por apariencia, pero Dios juzga el corazón. mis amigos, sorpresa. Dios no va a usar muchos para dar el último clamor de medianoche. Sí, el fuerte clamor que nosotros pensamos. Dios sí usaría. Tremendo. Hermanos, es hora de autoexamen. Sorpresas en el cielo. Muchos no estarán en el cielo que nosotros pensaríamos que iban a estar ahí y muchos van a estar ahí que nosotros pensamos que no iban a estar ahí. Ahora, número dos. Te daré siete. Número dos. María amaba a Cristo mucho, dice la Biblia. Lucas capítulo siete. Anótenlo. Lucas siete. De María salieron siete demonios. Ahora, yo quiero hablar de los siete rasgos en el carácter de María. que causaron que ella fuera la primera. Ayúdame, Señor. Lucas siete. Por favor, lea versículo 40 al versículo 50. Pero, concéntense en el versículo 44. María lavó los pies de Cristo con sus lágrimas y cabello. Versículo 47. Sus pecados que eran muchos fueron perdonados. Como resultado, ella amó mucho. Transición. ¿Lo ves? Siete demonios. Ahora, ella amaba mucho. ministerio de curación. Página 182. Dice, aquellos que Cristo ha perdonado mucho, lo aman mucho. Estos son aquellos que en el último día se serán más cercas al trono de Dios. Ok, muy bien, ahora avancemos. ¿Por qué María? Porque María, cada vez que miras a la señora Magdalena, la encontrarás a los pies. Sí, a los pies de Cristo. Tiene sentido ahora. Porque ella era la primera en dar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque en la Biblia, miren eso, mis amigos. porque en la Biblia, los pies representan el evangelio. Efesios capítulo 6, y el versículo 14, y el versículo 15. Lucas 10. Lucas 10. Versículo 39. Dice aquí, María, quien también se sentó a los pies de Cristo para oír su palabra. ¿Qué transición? Los demonios se van, ella lo ama mucho, y luego, ¿qué? Ella se sentó a sus pies. Versículo 41. Marta, Marta. Versículo 42. Una cosa es necesaria. y María escogió esa buena parte que no se le será quitada a ella sentando en los pies de Cristo. Ahora, Juan capítulo 11, versículo número 32. ¿Dónde encontramos a María? ¿Dónde encontramos a María Magdalena? Versículo 32. Hermanos, cuando Cristo vino a resucitar a Lázaro, cuando María fue al encuentro de Cristo, la Biblia dice, en cuanto a ella vino a Cristo, ella se postró a sus pies. María, siempre a los pies de Cristo. Número 4. María tenía el aceite. ¿Tenía qué? Dámelo. ¿Tenía qué, amigos? Tenía el aceite. Juan capítulo 12. Y el versículo número 3. ¿Qué pasó ahí, amigos? María, el ungento para ungir el cuerpo de Cristo. María, representaría a las cinco vírgenes prudentes. Mis amigos, si está claro eso, escriban la palabra Mencí. La Biblia dice, en Mateo 26, y el versículo número 13, cuando y donde sea que se proclame el Evangelio, lo que María Magdalena hizo será pronunciado como un memorial, un recordatorio. Ahí está. María tenía aceite. Y se nos dice en el deseado de todas las cientes, página 558, anoten esto, amigos, párrafo número 4. Dice, página 558, párrafo 4, cuando María derramó el ungento, el aceite de la caja de alabastro, era una señal de que ella estaba haciendo un gran sacrificio. Entonces, ¿a quién usará Cristo? Aquellos que hacen sacrificios por Cristo, es a quién Cristo usará. Muy bien, ahora, número 5, escucha ahora, ¿por qué es que María fue primera en recibir y dar el clamor de medianoche o mis amigos? Porque María se vio al principio con Cristo en su ministerio. Eso es. Anótenlo. María también fue al principio, estaba en el principio con los discípulos. El ministerio terrenal de Cristo, ella estaba desde el principio. Lucas capítulo 8, miren, Lucas capítulo 8, la Biblia dice, en versículo número 1, dice, sucedió después que Cristo fue por cada pueblo y ciudad predicando y mostrando las buenas nuevas del reino de Dios. Y los doce discípulos estaban con él, coma, versículo 2, y cierta mujer que había sido sanada de espíritus malignos y enfermedades, María llamada Magdalena, de quien salieron siete demonios. Versículo 3, y Juana y Susana y muchas otras que le ministraron a él de sus bienes. Espérate, hay un minuto, amigo. Mira ahora, entonces, lo que hizo María al verter el aceite, su sustancia sobre de Cristo al final de su ministerio terrenal. Era lo que ella estaba haciendo cuando, venga de ahí, háblenme, ¿lo ven, mis amigos? Ella fue consistente. Eso es. Eso es, amigos. Desde el principio, María. María. Sí, amigos. Si eso es poderoso, pongan las palabras, un clavo en un lugar seguro. Muy bien, amigos, ahora, número 6. ¿Por qué fue ella primera? Porque María, Lucas 8, versículo 1, el versículo 3, al principio con Cristo, que fue María quien estuvo en la cruz al final del ministerio terrenal de Cristo. Anótenlo, ella estaba en la cruz. El cierre del ministerio terrenal de Cristo. Juan capítulo 19, versículo 25, dice, ahora estaban parados junto a la cruz de Jesús, su madre y la madre de su hermana y María y María Magdalena en la cruz. La cruz representa una vida de abnegación, María. Amén, amigos. Desde el principio hasta el final, María. Eso es número 6. En la cruz fue María quien en realidad vio donde pondrían a su salvador. ¿Dónde lo van a enterrar? Sigamos a José. ¿A dónde lo van a poner? Fue María quien lo estaba mirando. María entonces representaría 244.000. Apocalipsis 14, ¿por qué? Porque ellos siguen al cordero hasta donde quiera que él vaya. Apocalipsis 14, versículo 1, versículo 4 y versículo 5. Ellos siguen al cordero donde quiera que él vaya. María Magdalena y número 7, se acabó mi tiempo. número 7. Miren esto. Y como resultado, ¿sabía usted que es implicado que María Magdalena estaba en el aposento alto cuando los discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Miren esto. Hechos capítulo 1, sí. Pero, ¿por qué es que no estaría allí? ¿Por qué ella no estuviese allí? Hechos capítulo 1, versículo 12. Los discípulos en el aposento alto. Aposento alto, versículo 13. Aposento alto, muy bien. Versículo número 14, ahora. dice, dice, todos estos continuaron en un solo acuerdo, en oración y súplico. Mira ahora, con la mujer y María. Subraya eso. Con las mujeres y María, la madre de Jesús y con sus hermanos. esa frase con la mujer y María, la madre de Jesús. Cada vez que ves a María, la madre de Jesús, con mujer, es María Magdalena. Y María Magdalena también está contada, también se nombra. Justo lo que hemos leído en Juan 19, y el versículo 25. Anoten, Lucas 24. Y el versículo 10. María, María Magdalena. Primero, ahora, ¿quién quiere recibir la experiencia del mensaje del clamor de medianoche utilizado por Dios para despertar a la iglesia y al mundo? Si ese eres tú, escribe las palabras no me pases por alto o gentil salvador. Venga de ahí. No me pases por alto o gentil salvador. Ok, amigos, eso es. Mi esposa va a cantar esta canción. La misma canción. La misma canción. Vamos. La misma canción de Cantares de Salomón. Cantores de Salomón. Capítulo 2. Versículo 1 al versículo 4. Esta experiencia te lleva al salón del banquete. El matrimonio. Mateo 25, 10. Conecta Mateo 25, vamos. Mateo 25, 10. Con Cantores de Salomón. Capítulo 2. Capítulo 2.